El jugador Mundo más rápido y estable fue... Le preguntábamos qué tal el partido de hoy, nos dice que fue un buen trabajo de equipo y el trabajo defensivo, lo que pudieron ofrecer en defensa, por supuesto, les permitió quedarse con el triunfo. ¡Great defense tonight! Ahí estaba, muchachos, el mejor del partido, ratificando, por supuesto, lo que señalaba en su primera respuesta, un gran trabajo defensivo, es lo que le permite al Quinteto de los Leones quedarse con este segundo punto, dejar la serie 2-0 a favor. Ahora tendrán que ir a Valdivia, por supuesto, para enfrentar al CDB y ver cómo se desarrolla esta llave de semifinal.